¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de ZAP, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... La pareja amorosa de Rocket que no conoces. ¡Disfrútenlo! Rocket Raccoon Sin duda uno de los personajes más pintorescos y sin iguales de Marvel, y en lo personal uno de mis favoritos. Y si bien este mapache siempre tiene esa pinta y actitud de macho y constantemente se burla de los demás, hace bromas sarcásticas y se comporta como un mercenario, Todos sabemos que en el fondo él tiene un corazoncito de mantequilla, al igual que también sabemos que Rocket tiene un pasado realmente horrendo y bastante sufrido. Hasta podríamos decir que es uno de los personajes de Marvel con un pasado más horrendo. Pero como todos en la vida, él tuvo momentos buenos y momentos malos. Hasta Rocket conoció el amor, e incluso llegó a estar comprometido. Y sí, si viste el tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, seguramente ya te diste cuenta quién fue ese amor. Ya que en el momento que esa nutria apareció abrazando a Rocket, mucha gente se preguntó, ¿Quién demonios es? Pero no te preocupes, el tío Zap está aquí para explicártelo todo. Esa adorable nutria espacial que abraza a nuestro adorable mapache se llama Laila. Ella fue la pareja amorosa y podríamos decir que hasta el alma gemela de Rocket Raccoon en los cómics, hace ya bastantes años. Y ahora te contaré su historia, pero prepárate, es bastante extraña y un poco delirante. Y te aclaro que toda la historia que escucharás fue mucho antes de que Rocket se uniera a los Guardianes de la Galaxia. Laila es, como se ve a simple vista, una nutria parlante. Ella es perteneciente al planeta Half-World y es la heredera del imperio de juguetes más grande de ese planeta. Entre sus aventuras en el espacio, Rocket cayó en ese planeta y terminó convirtiéndose en un sheriff, en un ranger. No solo estaba encargado de proteger la paz de todos los animales, porque, por si no te diste cuenta, en este planeta todos son animales. Sino también de todos los criminales dementes que ahí habitaban, ya que este planeta Half-World servía como un hogar para todos los criminales espaciales dementes. Los animales se dedicaban en gran parte a cuidarlos. En medio de todo eso, Rocket y Laila se conocieron y se enamoraron perdidamente hasta llegar a comprometerse. Y durante un tiempo, Rocket y los demás animales, junto a Laila, vivieron felizmente una vida de ensueño. Hasta que un día, un personaje llamado Hudson Jakes, que es básicamente un topo parlante de ese mismo planeta, quiso apoderarse del imperio de juguetes perteneciente a los padres de Laila y por eso los asesinó. Y luego quiso casarse con ella para heredar todo el imperio. Obviamente eso desató una gran batalla entre todos los animales liderados por Rocket y los matones de este topo. Y la batalla se terminó transformando de a poco en una guerra, ya que este topo estaba muy bien armado y tenía muchos contactos malvados. Y gracias a la valentía e inteligencia de Rocket, lograron vencer. Pero cansados de tanta masacre y tanta guerra, Laila y Rocket se subieron a una nave y se fueron al espacio para buscar su destino, para buscar una nueva vida juntos. Pero lamentablemente, este feliz final duró bastante poco, ya que ambos cayeron cautivos en el planeta de El Extraño. Un planeta lleno de científicos locos y ambos fueron usados como conejillos de indias para hacerles experimentos realmente horribles. Con mucho esfuerzo, Rocket logró escapar de ese planeta. Sin embargo, Laila no y Rocket no pudo rescatarla, por lo que se tuvo que resignar a vivir sin su amor. Luego el mapache conoció a Groot. Se hicieron compañeros y comenzaron sus aventuras juntos. Pero en una de esas aventuras, peleando contra un psíquico, Rocket perdió todos los recuerdos de Laila y del planeta Halfworld. Por lo tanto, su desesperación de encontrar de vuelta a Laila desapareció junto con sus recuerdos. Sin embargo, mucho tiempo después, por azares del destino, Rocket y Groot cayeron al planeta Halfworld. Y sorpresivamente, ahí estaba Laila, quien de inmediato reconoció a Rocket y quiso saludarlo amistosamente, pero él no sabía quién era ella, debido a que sus recuerdos ya no estaban. Pero Laila ayudó a que Rocket recupere todas sus memorias, no solo del amor que compartieron alguna vez, sino de toda la vida que él tuvo como un ranger ahí en el planeta Halfworld. Y allí es como ella le explicó cómo es que también pudo escapar de ese planeta macabro donde estaban cautivos y regresó a Halfworld ya que no sabía dónde estaba Rocket. Con el paso del tiempo, ella perdió la esperanza de volver a ver a Rocket, por eso terminó enamorándose una vez más de Blackjack, un especie de conejo cyborg. Ambos se enamoraron y se casaron y ahora juntos protegen al planeta, a los animales y también a todos los criminales dementes que allí van. Y bueno, básicamente ese sería el fin de esa historia. Sin embargo, en un videojuego de hace pocos años sobre los guardianes de la galaxia, vemos que Marvel decidió darle otro tipo de final a la historia de Rocket y Laila. En esta historia, Rocket y Laila también fueron secuestrados en el planeta extraño. Sin embargo, en esta ocasión, Rocket logró escapar y también hacer que Laila escape, pero cuando estaban a punto de salir, se encontraron con un obstáculo que evitó que ambos pudieran escapar y Laila terminó sacrificándose contra la voluntad de Rocket para que él pueda escapar y Laila terminó muriendo en una explosión poco después de que Rocket saliera. Esto por supuesto que representa uno de los dolores más grandes que Rocket tiene en el corazón y personalmente creo que en la película de Guardianes de la Galaxia 3 tomarán más en consideración la historia del videojuego que la del cómic viejo. Y personalmente, si yo pudiera decidir, desearía darle un final feliz a Rocket. Es un personaje que lamentablemente sufre y ha sufrido mucho. Yo sería muy feliz de que la película termine con Rocket viviendo junto a Laila y siendo felices para siempre. Pero bueno, es solamente un sueño mío. Aunque, me encantaría saber qué opinan todos ustedes de esta historia y realmente cuál desearían que fuera el final para esta historia de amor de Rocket y Laila que Marvel creará para esta próxima película de los Guardianes de la Galaxia. Te estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden darle like, compartirlo y también suscribirse al canal como siempre visitarme en Facebook y Twitter para que podamos estar en contacto. ¡Hasta pronto! Gracias.